Muy buenas noches, 30 de noviembre, cerramos el mes de noviembre habiendo duplicado los casos del mes de octubre. Dos veces más los casos del mes de octubre. 609 casos positivos el día de hoy, que hacen un acumulado del año 2021 de 140.632 casos positivos. Estos 609 casos positivos están distribuidos en 37 municipios, un índice de positividad del 17%, 543 son las personas que han vencido la dura batalla contra el coronavirus y hoy son personas ya recuperadas. Y en esta semana epidemiológica 48, donde estamos duplicando o triplicando las estrategias de contención, de mitigación de esta enfermedad en esta cuarta ola, hoy 12 fallecidos. Estos 12 fallecidos, 8 no tenían vacunas, 4 de sexo femenino, 8 de sexo masculino, 10 del municipio de Santa Cruz de la Sierra y 2 de Montero. Lo que nos muestra el reportar estos datos cada día, que los mayores de 60 años son los que siguen complicándose y solo se ha vacunado la mitad de esa población en el departamento de Santa Cruz. Y son los que más fallecen. Hoy 10 fallecidos en ese grupo etario, 8 de ellos sin vacunas. Actualmente 118 personas ingresadas en las unidades de terapia intensiva UTI y UCI y 91 personas, debido a las complicaciones, están acopladas a un respirador y nuestro equipo de primera línea de terapia intensiva, intentando recuperarlos lo más rápido que se pueda para poder tenerlos en sus hogares gozando de buena salud. Seguimos con el plan masivo de vacunación. 12.517 vacunados el día de hoy, 8.376 en la ciudad, 4.141 en las provincias. Estos 12.517 hemos vacunado en 179 puntos de vacunación del departamento, 7.032 primeras dosis, 5.029 segundas dosis. Con ello hemos llegado hasta hoy a aplicar, ya lo decía nuestro secretario de Salud hoy día, 2.530.240 dosis. Santa Cruz es el departamento que más mujeres embarazadas ha vacunado. Muy buenos días, señores de la prensa y a toda la población. Queremos informar una grata noticia el día de hoy, que hemos recibido de la unidad del PAI y de epidemiología, que el día de ayer hemos sido el departamento que ha superado los 2.5 millones, 2.5 millones de dosis aplicadas en todo el departamento de Santa Cruz. Somos el departamento que más dosis ha aplicado en el país. Estamos llevando la delantera en la cantidad de aplicación de dosis en todo el país. Así que estamos orgullosos. Quiero felicitar a todo el equipo de trabajadores de salud, del PAI, todos los brigadistas, todas las personas y todas las instituciones que están poniéndole el hombro para continuar siendo nosotros el departamento que más dosis viene aplicando a nivel nacional. También informarle que continuamos siendo el departamento con mayor vacunado en jovencitos de 12 a 15 años, tal como lo muestran las estadísticas del Ministerio de Salud. Estamos como primer departamento vacunando a los jovencitos de 12 a 15 años. Estamos dentro de los 16 a 17 años también, junto con La Paz, punteando el primer lugar. Y también llevamos la delantera en las mujeres embarazadas, como el primer departamento en vacunar mujeres embarazadas. Esto es gracias al trabajo, al esfuerzo que estamos realizando como departamento, en conjunto con todas las instituciones y en coordinación con los diferentes niveles de gobierno. Convocamos a la población que por favor se sumen a esta lucha, que le sigamos poniéndole el hombro al departamento para que continuemos este gran logro de saber, de poder llegar a inmunizar la mayor cantidad de gente posible. Estamos teniendo reuniones y estamos coordinando con el SEDUCA y con los diferentes colegios para poder abarcar a mayor cantidad de jovencitos de estudiantes inmunizados y así al año Dios mediante llegar a las clases presenciales. Tenemos todavía mucho trabajo por recorrer. Tenemos personas que aún no se han vacunado su primera dosis. Queremos pedirles por favor que continúen esta gran labor de que vengan y se puedan vacunar. De esa forma estarían ayudando no solamente a protegerse ustedes mismos, sino también a su familia, al prójimo y sobre todo en la reactivación económica para que podamos llegar y alcanzar una vida normal lo antes posible. Queremos recomendar en estos momentos que estamos atravesando una cuarta ola, donde estamos teniendo un ascenso de casos sostenido en los últimos días para que la población tome los recaudos pertinentes. Volvamos a tener la conciencia que tuvimos meses anteriores, ya que no quisiéramos que volvamos a tener el descontrol o que llegara a restringir las mayores restricciones para el departamento. Necesitamos que la población, por favor, tenga las medidas de bioseguridad correspondientes. Estamos en un ascenso. No hemos llegado al pico de la cuarta ola. Ya estamos predestinados en dos o tres semanas a llegar a este pico y no quisiéramos que nos saturen las emergencias. Todavía no estamos con el índice de saturación de camas de terapia intensiva, pero necesitamos el apoyo de la población. Las fiestas masivas, los lugares de aglomeración, el no usar el barbijo en lugares cerrados, también nos puede llevar a que las terapias intensivas se aumenten y a que aumenten el número de fallecidos. Aquellas personas que están en terapia intensiva son las personas que no se han vacunado. Es por eso que pedimos a la población que no se vacunó que, por favor, asista a los puntos de vacunación que tenemos en todo el departamento a recibir su primera dosis de vacuna.